Hola, como dice, se lo damos en 3, 2, 1, yao Mano, yo ranteo para el frío, no para mi presa Ey, creo que rimar contra mi te pesa Ey, que me chupe esa Mano, ha venido gente a escucharnos Huevón, no desvergüenza Yo no doy vergüenza, este rapero no piensa Mi rima es buena porque sí tengo destreza No tengo vergüenza de mi rima, destreza Vergüenza existe lo que tú quieres, no sea lo de robar Yo no robo, mano, cagada Sabes que es vergonzoso, mano, tus trabadas Porque la verdad no sueltas nada Yo no doy vergüenza, mano, porque la gente me aclama Y si te aclama porque te quiere votar Te da vergüenza el freestyle sacar A ti te da vergüenza la rima verdadera sacar A ti te da vergüenza venir a la plaza y improvisar No, mano, la verdad rapeo, tú eres una ramera Sabes que esa es mi carrera, eres gordito cualquiera Mano, a ti te da vergüenza sacarte esa molera Eso te molesta o te gusto, mano, te gusto No me da vergüenza, vergüenza me da tu jiraca Que es tan barata y también tremenda naca ¡Wow! 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 Sabes que rapeando a ti yo te pongo el pare Mano, tú no me gustas, compare Puta, estás dando cuenta a un huevón con chatumare ¿Qué cosa? No te da vergüenza, mi madre ¡Oh, maldad! ¡No lo viste, es lamentable! Mano Con chatumare, tú no lo vas a entender Porque hermano, tú también me decís una mujer ¡Wow! 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 Gracias.